Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Kazumi y el día de hoy quiero decirles que en este día se la pasen súper bien al lado de su familia y amigos, que tengan un feliz 24 y también un 25, que mañana Santa Cruz les traiga todo lo que les pida, que se la pasen súper bien y que no se me entristezcan si alguno de ustedes se la van a pasar solitos, que no, eso no deben importar, sino que estemos bien con nosotros mismos, que sepamos lo que somos y todo eso, no sé ni lo que digo, pero el chiste es que se la pasen súper bien, que coman mucho, porque hay que aprovechar esos días que podemos comer un montón y pues nada más no engorden, yo sí comeré un montón el día de hoy, comeré sabrosa, pero pásenlo súper chido, los quiero mucho, gracias por seguirme en YouTube, por su amistad, gracias, les mando muchos besitos con mucha agua, como dice Miku, y muchos abrazos y un saludo para todos, para todos, para todos y los quiero mucho, así que bye.